Si Aunque su mirada en el si, es el gelmine Que es el 6 El gelmine casi de 5 grados ni poner el 3 Grado es uno que puede utilizar las caras que el su Pero la mirada es el grado sentido En los países de Alemania se utiliza el grado para Y el equivalente entre las 3 caras son T Paréntesis de grado sentido Igual a T Paréntesis de grado paréntesis Y que tiene paréntesis menos 32 Y es el partido 1 con 8 Vale Ya esta Esta 1 Otra T Paréntesis de grado sentido Tenga un centígrado igual a Igual a T Entre paréntesis K Tengo a 473 12 Ajá Sí Exacto Y otra T T Entre paréntesis Grado paréntesis Se tiene paréntesis Igual a 1 con 8 Por T T T T Te comento Los grados Kelvin No se usan No se usan Apenas Porque es una medida absoluta de la temperatura No hay menos temperaturas Nunca te vas a encontrar Un Un Una nevera Un frigorífico que fríe por debajo de los 253 Un grado negativo en sentido ¿Vale? ¿Por qué? ¿Te acuerdas lo que estuvimos hablando el otro día de De la De que se movían las partículas y eso era una medida de las temperaturas? Pues bien Cuando algo llega a estar a menos 273 grados centígrados Que son 0 grados Kelvin Los átomos que lo forman están quietos Y ya Menos que quietos no se pueden mover ¿A que no? Menos de quietos no se pueden mover Pues esta es la temperatura mínima Y esta es la que hay en el espacio Lejos del sol El sol saliendo ¿Vale? En el espacio que hay entre dos Galaxias Esto es la temperatura Y si te vas al espacio El espacio es la temperatura Con un ruido de frío Si a ti te vete con una habitación Es la temperatura Te confedas inmediatamente y te mueres Ahora bien Los ingleses Como son como son Usan otra escala para medir la temperatura Que son los grados Fahrenheit ¿Vale? Hay un libro que se llama A ver si lo escribo bien Fahrenheit Es así O es con la A aquí Con A no? Es un A no? ¿No? Poneo 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 Bueno, a lo que iban. Como son tan raros, usan otra medida de la temperatura. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Tienen que bajar si todos los días la temperatura es de 39,2 grados. Bueno, 39,2 grados parque. Entonces, si queremos pasar de Fahrenheit a 3 grados, tenemos que usar de esta forma. ¿Vale? Entonces, la temperatura de 1,2 centígrados va a ser 39,2 Fahrenheit menos 32 partido 1,8. Esto es 7,2 partido 1,8 que es 4 grados centígrados. ¿Qué te preguntan? Que se llevaría ropa de invierno. Chicago la llaman la Windy Sea. La ciudad ventosa, la ciudad del viento porque hay mucho viento y también en invierno muchísimo frío. Está cerca de los grandes lagos de la violencia y va a estar cerca de los estados. ¿Qué? Hay otros que ponemos en contacto en el cuerpo A, que está en 70 grados parque y otro B, que se encuentra en 20 grados centígrados. ¿Cuánto se le da calor a la luz? Uno que está en 70 grados parque y otro que está en 70 grados parque y otro que está en 20 grados centígrados. ¿Vale? Si un cuerpo está más caliente que otro, tengo dos cuerpos. Uno está caliente y otro frío. ¿Cuál se le da calor a cuál? Si calienta, si no, pues vamos a ver cuál de estos dos tiene más de temperaturas. Entonces, ¿podría pasar a esta Fahrenheit o a esta centígrada? ¿Qué prefieres? Como lo hemos usado en España, vamos a usar esta fórmula para pasar de centígrados a parque. 1,8 por 15 más 32. Esto sería esa temperatura en grados parque. Sí, Ángel, ¿lo puedes hacer? Sí, Ángel, ¿lo puedes hacer? Uy, 59 grados parque. Entonces, el calor va ahí, va ahí de aquí, aquí. Durante poco tiempo, pero va ahí.